La participación de los servidores y altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego fue presentado el nuevo titular del Midagri, Andrés Alencastre. En la víspera, el presidente Pedro Castillo tomó juramento al reconocido economista Andrés Alencastre como nuevo titular del sector, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con amplia experiencia en temas de gestión ambiental, de conflictos sociales, planificación de territorio, uso de agua, entre otros. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego invitó a la presidenta y los miembros de la Comisión Agraria del Congreso de la República a sostener la próxima semana una reunión de trabajo en la sede ministerial de La Molina, con el fin de articular acciones para afrontar la crisis alimentaria del país. Ministro Andrés Alencastre confirmó su asistencia a la Comisión Agraria con el fin de realizar un trabajo de consenso entre el Ejecutivo y Legislativo por el Agro Nacional. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.